Muchas bendiciones en este canto Hoy por el mundo Hoy predicando El Evangelio A toda criatura Gloria a Jesús, Aleluya Hoy por el mundo Hoy predicando El Evangelio A toda criatura Hoy por el mundo Hoy predicando El Evangelio A toda criatura Gloria a Jesús, Aleluya A aquellos que los rechazes En el último día Con ti todo será Gloria a Jesús, Aleluya A aquellos que los rechazes En el último día Con ti todo será Cielo y tierra pasará Más tu palabra lo pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra lo pasará No, no pasará Voy por el mundo, voy predicando El nuevo cielo a toda criatura Voy por el mundo, voy predicando El nuevo cielo a toda criatura Pero, ah, aquel cielo rechace En el último día, ¿cuáles no serás? Pero, ah, aquel cielo rechace En el último día, ¿cuáles no serás? Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará Aleluya No, no pasará No, no, no pasará Cielo y tierra pasará